No hay gente, aparentemente, nos corrió la lluvia. Sí, y no es interesante. Pero pues, acompáñenme en esta aventura. ¡Suscríbete al canal! La aventurera fue en sentido, con este yunque. Ya era refrescándolo. Es que a veces hay que estar intentando de limpiar el toque, pero a veces es naturalmente hacer sufrir esto. porque el que busca encuentra, así que hay que arrastrarse cosas que pasan, en la vida siempre uno se encuentra uno con otro loco que le gusta andar bajo la lluvia como esos dos que están ahí, muy interesantes bajo la lluvia en el yunque ahora si que es, ahora si que nos refrescamos un fresquecito brincalos, brincalos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.